La frase que Jorge Javier Vázquez le dijo a Isa Pantoja antes de llevarla al altar. Jorge Javier Vázquez vivió uno de los momentos más felices y emotivos de los últimos tiempos en la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno. El presentador no ha tenido ningún reparo en confesar que he llorado mucho con la celebración. Tal y como ha revelado para lecturas, la revista encargada de llevar todo el reportaje de la boda, Jorge le dio un valioso consejo a Isa antes de llevarla al altar. Como no podía ser de otra manera, los nervios eran más que palpables minutos antes de hacer el famoso paseillo hasta llegar al altar. Sin embargo, las palabras de Jorge Javier Vázquez fueron de gran ayuda para la hija de la tonadillera. Jorge Javier Vázquez y sus valiosas palabras a Isa Pantoja antes del sí, quiero. Fue algo mágico, fue todo tal cual lo imaginé o mucho mejor incluso, confesaba Isa Pantoja sobre el día de su boda. La pareja ha dado el gran paso y comienzan una nueva e importante etapa en su relación. El pasado viernes se dieron el sí, quiero ante todos sus seres queridos, aunque también fueron sonadas las ausencias como la de Isabel Pantoja o Kiko Rivera. Eso sí, la joven estuvo muy bien arropada por Jorge Javier Vázquez. El presentador fue el padrino y jugó un papel muy importante para rebajarle un poco los nervios a Isa Pantoja. La joven se ha sincerado en lectura sobre la frase que le dijo sobre los nervios previos a pasar por el altar. Consejo para futuras novias, disfrutad de los nervios, le aconsejó el presentador. Es un consejo que me dio Jorge a mí cuando estaba súper nerviosa antes de hacer el pasillo. También me dijo que tienes que disfrutar de eso, si no vaya rollo. Y es verdad, ha confesado a la revista anteriormente citada. Ante esto, Jorge también se sinceraba en su blog de lecturas sobre cómo bromeó con la situación de los nervios para que Isa se relajara. Imagínate que el día de tu boda no sientes nada, pues menudo rollo. Y ella a todo que sí, que sí, pero que los nervios no se los quitaba nadie, ha escrito para la revista.